Bucan Rancón Yo soy Bucan Rancón Bucan Rancón Yipibo Yipibo te hará bailar Yipibo te hará gozar Con esta cumbia más allá Ahora tú vas a bailar Con esta cumbia más allá Ahora tú vas a gozar Saca tu parejita Ahora ponte a bailar Saca tu parejita Ahora ponte a gozar Mueve tu cadera Mueva tu cinturita 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!